¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a estar haciendo este look. Quería hacerle un maquillaje con tonos amarillos porque quería usar estas sombritas de Colourpop que las tengo de hace tiempo y no las había usado. Como pueden ver me hice un ligero cut gris o una mitad de cut gris con un poquito de brillo. La particularidad de estas sombritas, les tenía que decir a mí me encantan estas sombritas porque cuando uno está muy apurado y uno quiere hacer su maquillaje súper rápido pero que se vea glamoroso y bonito yo uso estas sombritas, yo lo que hago es que me hago un ahumado de un solo color y con el dedo la aplico un poquito por encima a mi ahumado y queda bello. Con brillo, súper femenino, me encanta. Así que les recomiendo bastante esta sombrita. La particularidad de ellas es que se obtiene mejor resultado si las usas con el dedo porque ellas son como cremosas. ¿Ven? Ellas son, miren, ¿ven? Como cremosas. Este es el color tankini, que fue el que usé hoy. Es uno de las últimas colecciones que ellos sacaron. Y tengo esta que es como más intensa, se llama Glow Sticks. Es como más neón. Y este es como más seca, o es que como la tengo de hace tiempo a lo mejor se me secó un poquito. Pero es más neón. ¿Ok? Después les voy a estar mostrando, tengo ganas de hacerme un ahumado en solo tonos amarillos. ¿Ok? Para ver cómo, cómo se ve. Estaba un poquito dudosa. Hoy me la quería hacer solo unicolor, pero estaba un poquito dudosa porque como yo soy tan blanca, a lo mejor no se me iba a notar mucho por aquí por la cámara. Pero para la próxima, les tengo pensado un videíto en looks unicolores. Entonces, bueno, puede ser que se los muestre. Bueno, y ahora vamos directo al tutorial. Ok, voy a usar mis sombras de color pop individuales. Voy a empezar con este tono, Pepper Tiger. Como mi tono de transición. Ahora voy a tomar este, que se llama Made to Last. Y voy a seguir dándole profundidad ahí a mi cuenca. ¿Ok? Voy a usar esta paleta, la Yes Please de color pop, para usar el tono amarillo. Lo aplico en todo mi párpado móvil y difumino. Vuelvo a retocar. Y vuelvo a difuminar con el tono Made to Last. ¿Ok? Y ahorita voy a proceder a hacerme el cut crisp con el corrector de color pop. De esa forma. Es un medio cut crisp. Porque no llega hasta la esquina exterior del corrector. Sello con una sombra color hueso. Voy a tomar ahora este amarillo que es satinado. Se llama Tinky. Y vuelvo a difuminar con el mismo tono Made to Last. Voy a usar esta Super Show Shadow en el tono Tankini. Y lo aplico encima de mi párpado móvil. Vuelvo a aplicar el tono Made to Last. Y ahora voy a darle profundidad a mi esquina exterior del ojo con este marrón de la paleta Yes Please de color pop. Ahora con una brocha más pequeñita voy depositando color ahí en mi esquina del ojo y difumino. Ok. Voy a limpiar con una toallita desmaquillante el excedente. Y ahora voy a proceder a delinearme el cut crisp con esta sombra de estila en tono Gold. Voy a hacerme mi delineado en negro con este eyeliner de Kat Von D. Es un marcador. Ok. Voy a rizar mis pestañas para aplicarme mis pestañas postizas. Ok. Aplico máscara. Y listo. Ok. Voy a proceder con el rostro. Voy a aplicarme este serum de Farsali en todo mi rostro para prepararlo para aplicarme la base. Me voy a aplicar este... Minimizador de poros en mis zonas problemáticas. Voy a utilizar esta base que es la Photofocus de Wet n Wild. Que es muy buena. Y voy a proceder a difuminarla con una brocha tipo kabuki. Ok. La voy difuminando con toquecitos tratando de llegar a todas las áreas. Sobre todo en la línea del cabello. Ahora con una esponjita voy a terminar de fijar la base a mi piel. Ok. Voy a iluminar mi rostro con el corrector de color pop. En las áreas que lo necesitamos que es bajo los ojos, en la barbilla, en el tabique de la nariz, en el arco de cupido y en el centro de la frente. Difumino con la esponjita. Ahora voy a contornear. Voy a usar esta paleta y lo aplico bajo mis mejillas. En la parte superior de la frente, en la línea de la mandíbula. Y en el tabique de la nariz. De esa forma como ven. Ok. Ahora difumino. Muy bien. Para que no se note orillas o líneas. A mi me encanta contornear el rostro. De verdad que lo hace ver diferente. Es el toque mágico. Pues aparte de las pestañas. Ok. Igual difumino aquí en la nariz. Y lo difumino con la esponjita para que se vea más natural. Ok. Ahora voy a sellar con el polvo que trae la misma paleta. En todas las áreas donde aplique el contorno en crema. Igualmente en la nariz. Con una brochita angular. Que nos facilita el trabajo. Ok. Ahora voy a limpiar un poco mi contorno con este polvo traslúcido de RCMA. Y voy a sellar mi corrector bajo los ojos con este de Kat Von D. Ok. Ahora voy a broncear. Voy a utilizar este bronzer de Too Faced. Lo aplico en mis mejillas. Un poco en la parte superior de la frente. Y en la mandíbula. Ok. Ahora voy a aplicarme el rubor. Voy a usar esta paleta de Tarte. Y voy a iluminar con el tono stunner de la paleta. Que me encanta muchísimo también. Voy a usar este labial que es el Lope Seek de Kat Von D. Que es un tono rosado. Y voy a aplicarme este delineador en mi línea del agua. Que es Light. Y voy a iluminar mis lagrimales con la misma paleta. Igualmente el hueso de las cejas. Ok. Me aplico máscara en mis pestañas inferiores. Y listo. ¡Gracias! 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 Bueno y ese fue el tutorial Espero que les haya gustado este look Y que se animan y se atrevan a usar otros colores Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte si te gustan mis videos Y nos vemos en la próxima Bye